Entonces la idea aquí es de que nuestras familias, tanto en los barrios, en las comunidades, como todo el sector educativo y las instituciones, estén siempre poniéndose al tanto en asegurar de que a la hora de que Dios nos permita suceda alguna eventualidad, preservar la vida ante todo. Para que estemos preparados por cualquier eventualidad que pueda pasar, entonces si vimos pues fue muy fructífero, muy bonito, la gente está preparada y vemos de que lo que se ha estado hablando y se ha estado diciendo, pues la gente ha acatado la orden. Que la gente se prepare, que esté preparada ante cualquier tipo de sismo, ya sea huracán, ya sea un temblor, un terremoto y que la gente tome esto que hacemos hoy aquí en la universidad, lo pueda replicar en su casa, buscar lo que son las zonas de seguridad, ver cómo se tiene que comportar ante un sismo, no ponerse de manera histérica, sino estar lo más sereno posible. En nuestro caso como casa de estudios, como universidad, es bien importante porque como casa de estudios siempre tenemos mucha concentración de personas y lamentablemente un sismo, por ejemplo, no tiene hora. O sea, te puede tomar en cualquier lugar, puedes estar en cualquier espacio. Y la idea de nosotros en la universidad es también preparar a los estudiantes porque en algún momento que acontezca un fenómeno de este tipo, que estén en sus casas, que estén en sus barrios, que ellos sepan cómo actuar.